Ayúdanos a prevenir el dengue. El mosquito del dengue se cría con facilidad en agua estancada. Desecha todos los objetos inservibles como llantas, botellas y cacharros. Mantén boca abajo los recipientes que no estén en uso y tapa aquellos que contengan agua. Si presentas fiebre, fatiga, dolor de cabeza, cuerpo y oídos, acude a tu médico. Tu salud es lo más importante. Dirección de Salud Municipal. Gobierno de Monclova. Gracias.